Evangelio de hoy Lunes de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario Primera lectura Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo para que Él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan. El cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios atestiguada por Jesucristo Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito porque el tiempo señalado está cerca. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las siete comunidades cristianas de la provincia de Asia de parte del que es, del que era, del que ha de venir y de parte de los siete espíritus que están ante su trono. Oía al Señor que me decía Al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso escríbela así Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y camina entre los siete candelabros de oro. Conozco tus obras Tu esfuerzo y tu paciencia Sé que no puedes soportar a los malvados que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo y descubriste que eran unos mentirosos Eres tenaz Has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio Recuerda de dónde has caído Arrepiéntete y vuelve a proceder como antes Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El Señor protege al justo Dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios Que no anda en malos pasos ni se burla del bueno Que ama la ley de Dios Y se goza en cumplir sus mandamientos El Señor protege al justo Es como un árbol plantado junto al río Que da fruto a su tiempo y nunca se marchita En todo tendrá éxito El Señor protege al justo En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento Porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo El Señor protege al justo Yo soy la luz del mundo Dice el Señor El que me sigue tendrá la luz de la vida Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Cuando Jesús se acercaba a Jericó Un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna Al oír que pasaba gente preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino Entonces Él comenzó a gritar Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Los que iban adelante lo regañaban para que se callara Pero Él se puso a gritar más fuerte Hijo de David Ten compasión de mí Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran Cuando estuvo cerca le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó Señor que vea Jesús le dijo Recobra la vista Tu fe te ha curado Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió Bendiciendo a Dios Y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy En la primera lectura escuchamos el libro del Apocalipsis Este inicia después de una breve presentación con siete cartas dirigidas al parecer a las siete comunidades que estarían a cargo del apóstol San Juan Cada una de estas comunidades tipifica una serie de valores y antivalores presentes en el cristianismo de todos los tiempos La carta dirigida a la comunidad de Éfeso nos presenta el caso de muchos cristianos que abrazan con fuerza la vida cristiana por medio de un retiro de una plática Son activos y capaces de enrolarse en los movimientos a una costa de fatiga y sacrificio Pero poco a poco el mundo los envuelve otra vez y el amor al Señor se convierte en rutina e incluso en activismo Jesús más que simples trabajadores quiere gente que le ame Es importante trabajar por el reino y sufrir por él Pero como diría San Pablo Si no tengo amor de nada me sirve Jesús hoy nos dice a cada uno de nosotros Recuerda cuánto me amabas cuánto deseabas servirme y sufrir por mí por mi amor No te dejes envolver por el mundo y vuelve a tu primer amor En el evangelio de hoy escuchamos el pasaje en que notamos cómo había ciertas personas que reprendían al ciego para que se callara mientras éste le pedía ayuda a Jesús y le impedían que se acercara a él Preguntémonos ¿Cuántas veces nosotros en lugar de ayudar a los demás para que se acerquen a Jesús terminamos siendo obstáculo para ello? Muchas veces nuestro testimonio nuestra preferencia por las cosas por las cosas del mundo nuestra falta de compromiso cristiano son elementos que pueden impedir que este mundo ciego se acerque a Jesús y recobre la vista Veamos en estos días si nuestra vida está siendo una verdadera invitación para que los demás se acerquen a Jesús Oremos Señor mantén en mí el fuego de tu amor mantén viva la llama del entusiasmo y la profunda necesidad que tengo de ti no permitas Señor que ni Satanás ni las preocupaciones del mundo ni nada ni nadie me robe el amor del principio que mi deseo profundo de ti permanezca no sólo como al principio sino que vaya en aumento hasta gozar de tu gloria eternamente Amén Queridos hermanos recordemos hoy y contémosle a alguien el primer momento en que nos sentimos enamorados de Dios Al recordar ese momento también fijémonos que nos está faltando ahora para que ese amor esté más vivo nos sentimos Amén ¡Suscríbete!